Perfecto, ahí sí, estábamos esperando para comenzar a grabar. Perfecto, aquí está el ciclo de estudio que como ustedes ya saben se compone de 10 sesiones donde todos los días nosotros estudiamos un capítulo del libro para la conducción en Chile. Ya estamos finalizando esta primera semana, ya estamos en el día viernes y vamos en la sesión número 5. Quiero recordarles que recuerden en este caso si alguno de ustedes se perdió sesiones anteriores les recuerdo que en su cuenta premium ustedes pueden encontrar grabadas las sesiones anteriores, muy bien. También quiero recordarles todos los recursos de aprendizaje que tenemos disponibles para ustedes, tenemos podcast, audiolibros, resúmenes, etcétera, ocúpenlos todos, ocúpenlos todos. Y la metodología más efectiva para poder aprobar el teórico es realizando muchos, muchos test. Haga muchos test, ojalá llegue al 90% en su plataforma. Muy bien, ojalá llegue al 90% en su plataforma, ojalá pueda lograr hacer más de 100 test. Eso es como lo ideal, muy bien. Y vayan también, participen de las clases y claramente también lean el libro. El libro no es necesario leerlo todo en un día. Ya nosotros siempre recomendamos lo posible. Lea el libro, pero lea un capítulo al día, no se llene de información. Ya siempre es bueno repasarlo. Nosotros a veces en clase los capítulos son tan largos, hay algunos capítulos que son tan extensos que no alcanzamos a ver todo el contenido que puede traer un capítulo. Por lo tanto, se recomienda en este caso que usted también vaya leyendo, vaya reforzando sus propias. Muy bien. Y harto test. Mucho, mucho, mucho test. Este capítulo de hoy, que habla sobre las y los usuarios vulnerables, habla principalmente de lo que es uno de los temas que en su examen valen doble puntaje. Y estamos hablando del sistema de retención infantil. Muy bien. Así que de eso estamos hablando principalmente. Vamos a comenzar entonces. Muy bien. Nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial, que es practicatest.com. Vamos a ir a la sección de manos. Les recuerdo que aquí encuentran todos los recursos de los cuales yo les hablo. También aquí donde dice, aquí, libro versión online, ustedes de alguna forma pueden descargar el nuevo libro para la conducción en Chile, sé que usted no lo tiene disponible todavía. Y nosotros estudiamos desde donde dice temario B. Y aquí, donde dice temario B, nos vamos a ir a donde dice, en este caso, las y los usuarios vulnerables y ponemos leer temario. Y aquí está el tema que nos corresponde el día de hoy. Un minuto, por favor. Un minuto, por favor. Un minuto, por favor. Un minuto, por favor. Muchas gracias. Vamos a comenzar. Perfect. Las y los usuarios vulnerables que vamos a aprender el día de hoy. En esta unidad vamos a conocer las y los principales usuarios con los que nos podemos encontrar en las vías públicas. Profundizaremos en aquellos que son más vulnerables a sufrir un siniestro de tránsito, como pueden ser las personas mayores, las y los niños ciclistas, las personas conductoras de motocicletas también. Perfecto. Vamos a ver. Comencemos con los primeros usuarios vulnerables, que son los peatones. En Chile, que dicen las estadísticas sobre los peatones, que los atropellos corresponden al 15% de los siniestros de tránsito aproximadamente. Representan el 28% del total de fallecidos. Esto está actualizado. Recuerden que estos datos están actualizados con la información que apareció en el mes de agosto de este año. ¿Qué es la zona de incertidumbre? Incertidumbre. Significa que los movimientos de los peatones son los más difíciles de predecir. Claramente, por ejemplo, cuando hay niños o jóvenes de repente o personas que están jugando y de repente uno empuja al otro y el otro baja la calzada de manera sorpresiva. O también cuando una persona cruza la calle donde no tiene que cruzar la calle. A eso se le llama zona de incertidumbre. ¿Cuáles son las infracciones más comunes? Descender sorpresivamente a la calzada, cruzar de manera indebida. ¿Muy bien? ¿Cuáles son las reglas de seguridad para los conductores? ¿Qué tenemos que hacer cuando veamos que hay muchos peatones a nuestro alrededor? Primero, siempre mantenernos alerta y anticiparnos sobre posibles infracciones que se pueden cometer. Paso de cebra. O sea, si usted conduce por el carril izquierdo y observa que en el carril derecho hay un vehículo detenido, no puede disminuir a su velocidad y no haga una maniobra de adelantamiento, ya que podría haber alguien cruzado. Proximidad a buses detenidos. Claramente que en esos lugares hay personas subiendo y bajando de los buses, así que mucha atención. Vehículos estacionados. También pueden aparecer de manera sorpresiva niños, personas detrás de vehículos. Señales de tránsito. Siempre respeten las señales del tránsito. Recuerden que están diseñadas tanto para los conductores como para los peatones, para ser respetadas. Zonas escolares. En zonas escolares siempre reduzcan la velocidad. Les recuerdo que no podemos sobrepasar los 30 kilómetros por hora. Cruce de peatones. Claramente en intersecciones y cruces peatonales siempre se da el paso a los peatones de aquellos que tienen preferencia. Las personas de edad avanzada como peatones. Como persona conductora usted tiene que ser respetuoso con estos peatones mayores. Tenga en cuenta que sus tiempos de movilidad pueden ser más lentos y que enfrentan algunas dificultades. ¿Qué cuidados tenemos que tener como conductores? Exceso de ruido. A veces les dificulta la audición. Dificulta para evaluar la velocidad. A veces les complica el apreciar a cuánta velocidad puede venir un vehículo. Movilidad reducida. Se mueve menos que una persona que es más joven o que pueda tener mayor agilidad. Problemas en la visión que a veces no les permite distinguir algunas cosas y colores del semáforo. Escasez de pasos peatonales lo que les hace cruzar por lugares que son indebidos. Cruces anchos y mala iluminación. Las calles pueden ser demasiado anchas o estar mal iluminadas. Una persona mayor puede necesitar hasta 4 segundos más que un joven para cruzar una calle de 16 metros de ancho. Problemas de orientación. Pueden tener problemas de orientación. De alguna forma perderse en algunas calles que les parezcan desconocidas. Y conductas inesperadas al cruzar. A veces pueden empezar a cruzar la calle y se tienden a devolver o se detienen. Claramente tenemos que tener cuidado. Hay otros peatones que se aíslan acústicamente con celulares, audífonos y otros dispositivos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando veamos estos peatones que van con un celular, con audífonos, etcétera? Primero, aislamiento acústico. Saber que ellos están completamente aislados del ruido ambiental. Por lo tanto, muchas veces se les impide escuchar frente a algún tipo de señal de advertencia. Distracción con el teléfono. Muchas personas caminan mirando los teléfonos, terminan chocando con otras personas y claramente van concentrados en otras situaciones. Cruce imprudente. Los peatones distraídos pueden descender a la calzada sin precaución, incrementando el riesgo de accidentes. Atención reducida. La atención dividida entre el teléfono o la música y el entorno, claramente que hace que la persona esté pensando en otras cosas. Visibilidad. Claramente que los peatones distraídos a veces son menos visibles para las personas. Reacciones impredecibles. Algunas veces los comportamientos van caminando y tienden a cambiar de dirección, etcétera. Edad y uso de la tecnología. Aunque todas las edades preocupan la tecnología, tenemos que tener claro que los peatones jóvenes son los que generalmente están propensos a estar distraídos por esta situación. Recuerde siempre estar atento a estas condiciones, a estos riesgos adicionales y conducir con mayor precaución en áreas con alta presencia de peatones. Usted siempre reduzca la velocidad cuando los vea. Mantenga una distancia segura y preocúpese de estar preparado para detenerse si es necesario. Tu diligencia puede prevenir siniestros y salvar vidas. Las niñas y niños como peatones. Numerosos siniestros viales suceden cuando los niños y niñas cruzan la calle de manera repentina y corriendo. Este grupo generalmente no es consciente de las condiciones y riesgos del tránsito, por lo que es crucial que como conductor estés informado sobre algunos comportamientos y tomes algunas medidas para prevenir situaciones peligrosas. Es tu responsabilidad evitar que ocurra un siniestro, pues no puede ser culpa de un niño o niña. ¿Cuáles son las principales características que hacen que los niños y niñas sean usuarios vulnerables? Primero, la estatura. Son bastante más bajos que un adulto, por lo tanto se ven menos. La visión. Se dice que su visión no está completamente desarrollada hasta los 15 años. Por lo tanto, no es que los vean. Ellos sí ven, pero además están distraídos mirando otras cosas. Impulsos. Actúan impulsivamente, tomando acciones sin pensar en consecuencias. Juego. Juegan constantemente. Para ellos todo es un juego. Por lo tanto, pueden salir detrás de una pelota sin pensar en lo que puede pasar. Y entre los 9 y los 12 años comienzan a comportarse de manera más segura en el tránsito. Algunos lugares y situaciones de máxima atención frente a niñas y niños en las vías. En áreas residenciales tenemos que tener cuidado donde hay muchas, muchas casas o departamentos, etc. Cuando haya niños y niños bajando de vehículos, cerca de colegios y jardines infantiles, frente a vehículos de transporte escolar detenidos. Iris. ¿Profe es lo mismo leer el libro con esta plataforma resumido? Iris. Lo que pasa es que lo que nosotros estamos haciendo ahora en esta plataforma es un resumen. ¿Ya? Lo que quiere decir que el libro, claramente, que hay partes que el resumen no tiene. Por lo tanto, nosotros siempre recomendamos que además de leer el resumen, ustedes también refuercen una lectura de cada capítulo. ¿Ya? Porque hay cosas que efectivamente, por ser un resumen, tenemos que, se van a saltar. ¿Muy bien? Ahora, ambas cosas te sirven. Lo que estás haciendo ahora en el resumen y también la lectura del libro. Ambas cosas te sirven para poder estudiar bien. Se dice que en Chile, fallecieron 497 niñas y niños y adolescentes menores de 12 años en los últimos 10 años. El 45% murió en calidad de pasajero. 36.221 resultaron lesionados. Niños y niñas en el automóvil. Ponga mucha atención con esto, con este contenido, ya que desde ahora, todo lo que veamos sobre el sistema de retención infantil en su examen vale doble puntaje. El traslado de niños y niñas es desafiante y complejo, por ello tome en cuenta que es su responsabilidad el correcto uso del sistema de retención infantil. Los siniestros de tránsito son una de las mayores causas de muerte prematura en niños en países de América Latina y el Caribe. Los niños siempre están protegidos antes de nacer. El bienestar de una niña o niño no solo empieza al nacer, sino también durante el embarazo. Por ello es esencial que las mujeres embarazadas usen el cinturón de seguridad de manera adecuada. Para reducir el espacio entre tu hombro y el cinturón de seguridad, procura no inclinar el asiento más de lo necesario. En este caso, el cuidado del niño comienza desde la gestación, por lo que es importante que las mujeres embarazadas usen correctamente el cinturón de seguridad. Para minimizar el espacio entre tu hombro y el cinturón de seguridad, evita reclinar tu asiento más de lo necesario. No permitas que tu vientre toque el volante. Si estás embarazada, ponga atención. Ajuste el asiento cómodamente en posición vertical. Mantenga la mayor distancia con el volante. Y debe alcanzar fácilmente los volantes, el volante y los pedales. ¿Qué son los sistemas de retención infantil? Son dispositivos diseñados para el traslado de niños al interior de un vehículo de forma segura en todo tipo de viajes. El uso de sistemas de retención infantil deben utilizarse desde el primer viaje de los niños al nacer hasta que puedan usar el cinturón de seguridad. El uso incorrecto del cinturón de seguridad causa lesiones importantes en los órganos ubicados en la zona abdominal como el hígado, intestino, vejiga y riñones. ¿Por qué es tan importante utilizar correctamente los sistemas de retención infantil? Porque disminuyen los riesgos de daños y lesiones. Esto ha llevado a la obligatoriedad de su uso. En el 2016, perdón, en el 2006, se volvió obligatorio el sistema de traslado de niños al sistema de retención infantil. En marzo del 2016 aumentaron sus exigencias. Ojo que en el 2006 se hizo obligatorio y 10 años después, en el 2016, aumentaron sus exigencias. ¿A qué exigencias aumentaron? A las que vamos a ver ahora. Se prohibió el traslado de menores de 12 años de edad en los asientos delanteros de los vehículos, debiendo ser transportados en el asiento trasero, excepto en vehículos de cabina civil. Siempre se debe utilizar algún sistema de retención infantil adecuado a su peso, talla y edad. Solo cuando les quede bien ajustado, se debe usar el cinturón de seguridad. El uso del cinturón de seguridad para niños es lo siguiente. ¿Qué nos dice la ley? La ley nos dice que hasta los 9 años, el niño o niña debe viajar en un sistema de retención infantil. Y hasta los 12 años debe ir sentado atrás con cinturón. El niño tiene que usar butaca o alzador, ya que es esta especie como de cojín que se ajusta al asiento, cuando el cinturón pasa por el cuello o el cinturón le pasa por la cara. El niño o niña debe usar cinturón de seguridad cuando pueda apoyar toda la espalda en el respaldo del asiento y los pies en el piso. El cinturón debe cruzar por la mitad del hombro y pecho y la banda inferior debe estar bien ajustada sobre la parte superior de los muslos y no debe quedar sobre el abdomen. ¿Muy bien? Caterin me dice, profe, la butaca no hará que el niño salga por abajo. Es que las butacas también tienen un sistema de anclaje, Caterin. No es como un cojín. Claramente que el cojín sí hace que se produzca este efecto como submarino. Ya, pero las butacas también tienen que tener un sistema de anclaje. ¿Ok? ¿Ok? Continuamos. Bueno, esto es lo mismo que acabamos de leer recién. ¿Es obligatorio usar los sistemas de retención infantil al trasladar niños? Claramente que sí es obligatorio. Menores de hasta 8 años, inclusive es decir, hasta que cumplan los 9 años de edad. O de una estatura menor o igual a 1,35 centímetros y 33 kilogramos de peso. Miren acá, sucede, que también puede pasar, ¿ya? Que hay niños que, yo siempre digo, hay niños que son súper grandes a menor edad. Entonces, por ejemplo, imagínate tu hijo tiene 7 años y ya es grande, ¿ya? Por contextura física, ya es un niño más grande. En este caso, el niño ya no cabe en la silla y la silla para él ya no es necesaria. ¿Ya? Y si yo lo siento en el asiento, el cinturón le queda bastante bien puesto. ¿Lo puedo sacar de la silla si es que todavía no cumple los 9 años? Fíjese que sí, usted lo puede sacar de la silla, pero solamente tiene que cumplir con estos requisitos. Primero, el niño tiene 7 años, pero debe medir sobre 1,35 y debe pesar sobre 33 kilogramos de peso. Muy bien, entonces ese es como el requisito para poder sacarlo del sistema de retención infantil. Ahora, puede ser que quizás el cinturón todavía le queda en el cuello y en ese caso tú le tienes que poner la butaca o alzado. Muy bien, el incumplimiento se sanciona como una falta gravísima y la multa es de 1,5 a 3 UTM y la suspensión de la licencia de conductor de 5 a 45 días. ¿Qué debemos tomar en cuenta al elegir un sistema de retención infantil? Primero, el peso, la altura, la edad, características del vehículo, pasajeros, tipo de instalación y normas reconocidas. Las vamos a ver uno por uno ahora un poquito más adelante. Perfecto, la dirección. Los niños deben viajar en sentido contrario a la marcha hasta los 2 años o hasta que alcancen el peso o altura indicado por el fabricante del sistema de retención infantil. Se dice que deben viajar a contra marcha, mirando hacia atrás. Nunca se debe colocar un niño menor de un año en el sentido de la marcha. La ubicación, se dice que el sistema debe ubicarse preferentemente en el asiento trasero central, donde está el número uno. Ahí es donde se ofrece la mayor protección lateral. Si no es posible, detrás del copiloto o, finalmente, si ya no se puede, detrás del conductor. Pero ahí está claramente en qué lugar debe ser instalado. Ahora vamos a ver las recomendaciones para elegir un sistema de retención infantil. Nadege dice, profe, mi sobrino tiene sobrepeso, tiene 5 años, pesa 45 kilos y mi hermano no usa sistema de retención infantil. Ojo con la estatura, ya, porque si él mide, debería medir más de 1,35, ya, porque si a él lo fiscalizan, en este caso, a lo mejor pesa 45 kilos, pero si no mide 1,35, claramente va a ser multado, ya que tiene que encontrar un sistema de retención infantil que sea, que se adapte, en este caso, a la condición del menor. Nadege, 1,26, le falta un poquito por Nadege, entonces, en este caso, si lo fiscalizan, claramente que él estaría infringiendo algún tipo de, estaría infringiendo la ley. Entonces, él tiene que, tiene que usar un sistema de retención infantil que se adapte claramente a esta situación. Muy bien, gracias, les voy a decir. Exactamente, hasta que, pum, hasta que llegue a 1,35, ya de 1,35 hacia arriba, claramente que ya lo puede sacar el sistema de retención infantil. Muy bien, peso, altura y edad del niño o niña, estábamos hablando cómo elegir correctamente un sistema de retención infantil. Y, claramente que debe ser de acuerdo al peso, a la altura y la edad del niño o niña. Por ejemplo, en este caso, tenemos, en el caso del sobrino de Nadege, hay que buscar un sistema que se adapte claramente al peso, a la altura, a la condición, en este caso, de los niños o niñas. Características del vehículo. Si usted tiene un vehículo pequeño, no tiene que comprar una tremenda silla que le vaya a ocupar dos asientos, ¿ok? Tiene que ser una silla que sea justamente para ese vehículo. Características de los pasajeros. Los sistemas de seguridad, en este caso, deben, para cada pasajero, deben estar correctamente bien ocupados, por decir así. Si usted tiene tres hijos y uno va en silla y los otros dos van sentados atrás porque todavía no cumplen 12 años, en ese caso, estos dos niños que ya van sin sistema de retención infantil porque no lo necesitan, claramente que deben ir con su cinturón de seguridad. Y la silla de su hermano, que va ahí sentado, no debe interferir en la seguridad de los otros niños, ¿ok? Debe ser de fácil instalación, cosa que usted pueda sacar y desinstalar, en este caso, poner y desinstalar esta silla de una manera fácil. Claramente tiene que ser un sistema de anclaje que se llama Isofix Latch o cinturón de seguridad. En este caso, todo depende del modelo de tu vehículo y claramente debe estar certificado, debe tener, en este caso, una etiqueta de color amarillo que dice que la silla, en este caso, cumple con la normativa y que de alguna forma cumple también con el objetivo de proteger al niño o niña de alguna situación peligrosa, ¿muy bien? Y aquí está, si Carabineros me fiscaliza y mi sistema de retención infantil no tiene la certificación, me va a multar, no nos va a multar, ya que esta certificación debe ser cumplida por las empresas que comercializan los sistemas de retención infantil en Chile. Sin embargo, se recomienda que esta silla de seguridad que adquieras esté certificada, ¿muy bien? Entonces, es un detalle que tenemos que claramente tomar en cuenta, ¿verdad? Ahí tenemos un video de apoyo. Aquí tenemos algunos tipos de elevadores, tenemos el asiento con elevador con un respaldo alto, asiento elevador sin respaldo, puede ser un alzador, asiento combinado, asiento todo en uno, asiento elevado integrado, claramente cada uno depende de, el que tú vayas a utilizar, depende claramente de las necesidades de tu hijo o hija, ¿muy bien? Vámonos a las y los ciclistas. ¿Hasta qué edad es importante usar butaca? La butaca se debe usar hasta que el niño o niña pueda poner completamente su espalda en el respaldo del asiento y los pies toquen el piso. Y cuando el niño o niña se siente, el cinturón no tiene que pasar ni por el cuello ni por la cara. En ese caso, usted ya lo puede sacar de la butaca. Profesora, Josefina, desde los 12 años se puede ir en el asiento de adelante o desde los 13. Desde los 13, Josefina, hasta los 12 años tiene que ir sentado atrás y a los 13 ya puede ir sentado adelante. Si tengo un SUV, ¿puedo poner dos sillas? Escucha, no conozco el SUV. Yo no lo conozco, me imagino que es un auto bastante amplio. Si el auto es bastante amplio y las sillas, de alguna forma, tú puedes poner dos sillas, pero sí tienes que tener el cuidado que no vaya a interferir en la seguridad de otras personas. Eso es importante que lo evalúes. Usted sí puede poner dos sillas, pero no tiene que interferir en la seguridad de otras personas. Eso es como la condicionada. Muy bien, vámonos a las y los ciclistas. Los ciclistas, al igual que los conductores, deben conocer y respetar la normativa de tránsito, pues cada bicicleta debe considerarse como otro vehículo en las vías. El uso de casco disminuye las posibilidades de sufrir daños graves. En caso de un atropello, un ciclista con casco puede salvar su vida. ¿Cuáles son las precauciones ante los ciclistas? Por normativa, cuando pase cerca de un ciclista, debe tomar una distancia mínima de al menos 1,5, pues el ciclista puede tambalear, especialmente con viento fuerte en condiciones climáticas adversas. Siempre tiene que estar atento a los movimientos de los ciclistas, ya que estos se pueden mover de manera imprevista. En general, los ciclistas no llevan espejo retrovisor. No adelante a ciclistas en cruces ni tampoco en intersecciones. Siempre se dales el paso. Los ciclistas deben utilizar los pasos peatonales, si lo pueden usar, pero deben bajar de la bicicleta. Muchos de ellos no lo hacen, así que mucha atención. De noche, tenga especial cuidado con los ciclistas, pues muchos de ellos no ocupan reflectantes y luces necesarias. Aquí tenemos algunas, esto lo vimos ayer, parece, las normativas que hablan sobre la ley de convivencia vial que nos permite convivir de una manera armónica con todas las personas que componemos el tránsito. Se dice que los ciclistas, bicicletas, scooters, skaters, no podrán circular por la veredad, sino que deben circular por ciclovías certificadas. Ahora, si no hay ciclovía, deben circular por la parte derecha de la calzada. ¿Muy bien? Si no se cumplen, las multas son de 0,8 a 0,5. Si la bicicleta tiene asientos traseros para niños, debe tener la talla del menor. Los automóviles pueden adelantar a los ciclistas, dejando 1,5 de distancia. Las bicicletas eléctricas deben cumplir la misma norma y tampoco deben sobrepasar los 25 kilómetros por hora. Las autoridades, municipalidades y vecinos se pueden organizar y bajar la velocidad en ciertos lugares donde hay mucho tránsito peatonal. Y claramente hay una zona de espera para ciclistas y motociclistas en los cruces que está delante de la línea de detención de los vehículos. ¿Bien? Esto establece la ley de convivencia vial. Y aquí nos dice que la distancia para poder adelantar es de 1,5, tal como lo estábamos viendo. Vámonos a los vehículos atracción animal. iPhone de Angie. Hola, buen día. Solo entro para despedirme. Hoy di mi prueba y aprobé. Muchas gracias, prácticate. Son los mejores. Me salieron todas las preguntas. ¡Ay, qué buena! Te pasaste. Muchas felicitaciones, claramente, de parte de todo el equipo de Práctica Test. Te mandamos muchas, muchas felicitaciones. Aquí, claramente, otro mensaje. Otro... Otra confirmación más que nos dice que mientras más test ustedes hagan, mejor preparados van a estar. Van a aparecer las mismas preguntas. Así que, hacer alto test nomás que les va a ir bien a todos. Vehículos atracción animal. Ante la presencia de vehículos atracción animal en la vía, siempre reduzca la velocidad. No se acerque demasiado. Mantenga una buena distancia lateral. No haga señales luminosas ni acústicas. Y siempre mantenga mayor atención en zonas rurales. Les recuerdo que los animales ya van suficientemente estresados para estresarlos más. Por lo tanto, tratemos de mantener también una conducta, de alguna forma, que no vaya a sobreestresar estos animalitos, ¿verdad? Me motivé ya hace muchos test. Sí, Lisma. Conductores de edad avanzada. En general, los conductores de edad avanzada son prudentes y experimentados. Sin embargo, deben tomar algunos elementos que pueden afectar la conducción. Primero, pérdida de fuerza al momento de frenar. Muchos de ellos pueden tener peor manejo al volante. Algunos pueden tener una disminución en la capacidad de reacción para mantener la tensión. Procesamiento más lento de la información. Aumento en el tiempo de reacción. Les cuesta más reaccionar. Y es importante no presionarlos a actuar. Cuando veamos una persona muy mayor conduciendo, mantengamos el respeto, tratemos de no apurarlo o apurarla y dejemos que lo posible pueda conducir lo más tranquilo o tranquila posible. ¿Ok? Motociclistas. La gran mayoría de siniestros de tránsito en este medio de transporte, en constante crecimiento de uso, tiene un resultado fatal para muchos de ellos. Claramente que los accidentes o siniestros, en este caso en automóviles, claramente que salen personas menos dañadas que en motocicletas. Las colisiones con motocicletas son comunes en cruces e intersecciones, igual que los ciclistas. A altas velocidades es muy difícil percibir a estos vehículos. Recuerden que estos vehículos generalmente se van cruzando entre los vehículos, muchos de ellos tomando algunas maniobras bastante arriesgadas. Siempre tenga especial cuidado con las motocicletas. Son pequeñas y difíciles de ver. Recuerden que nosotros como conductores tenemos el punto ciego. Ya, y que muchas veces el punto ciego no nos permite visualizar claramente al motociclista o al ciclista. Y por último tenemos los triciclos motorizados de carga. Estos vehículos cada vez se han hecho más utilizados en nuestro país, por lo tanto tenemos que tomar algunos recuerdos. Cuando usted vea, también se les llama toritos, ¿ya? Siempre disminuye la velocidad cuando los vea. Normalmente estos vehículos no superan los 45 kilómetros por hora. Preocúpese de mantener una buena distancia lateral con el uso. El conductor del triciclo de la carga puede no conocer las normas del tránsito. Del tránsito, incluso muchos conductores de estos triciclos no saben que sus vehículos deben tener una regulación igual que los vehículos. Deben tener revisión técnica, deben tener permiso de circulación. Incluso ellos deben tener un tipo de licencia que se llama licencia clase C restringida. Y muchos ni siquiera lo saben. Así que mucho cuidado cuando veamos también estos triciclos y a tomar los recuerdos correspondientes. Muy bien. A ver. Belén. Ofelia. Profesora, tengo dudas. ¿Cómo debe adelantar y sobrepasar correctamente una moto? Una moto, me estás hablando, Ofelia, ¿cierto? Recuerda que una motocicleta es considerada igual que un vehículo. Por lo tanto, hay que hacer lo mismo que un vehículo. Ya, en este caso, tienes que señalizar, por lo menos, para informar al vehículo de atrás. Si la motocicleta va delante tuyo y la quieres adelantar, claramente señalizar con el vehículo de atrás, por lo menos con 30 metros de anticipación, tomar una distancia bastante, incluso puede ser de 1,5 con la motocicleta, igual que con el ciclista, y te pones delante de él. Ahora, hay que tener ciertos cuidados con la motocicleta, ya que ellos, de alguna forma, pueden ejecutar maniobras un poco arriesgadas, ¿ya? Entonces, por lo claro, y el motocicleta, motociclista, perdón, él sí lleva espejos, por lo tanto, él sí va a ver que tú lo estás adelantando, ¿ok? Que sería lo correcto, y hacerlo con la anticipación suficiente. Por lo tanto, se hace igual que como cualquier vehículo, Ofelia, pero sí teniendo, por supuesto, mucho más resguardo, ¿ok? Perfecto, aquí está la normativa legal. Un video de apoyo, y finalmente el test de la unidad. Vamos a hacer algunas preguntas, ustedes me responden en el chat, la respuesta que usted considere que es correcta. Vamos a ver. ¿Qué se debe considerar al comprar un sistema de retención infantil? A. Todas las mencionadas. B. Que sea el sistema de retención infantil adecuado según la edad, talla, peso, y con textura física del niño o niña. C. Que sea compatible con el grupo familiar. Todos los ocupantes del vehículo deben viajar cómodos y seguros. D. Que el sistema de retención infantil sea compatible con el vehículo según el tamaño y el sistema de anclaje disponible en el auto, que puede ser ISOFIX, latch o cinturón de seguridad. Vamos a ver. Claramente, según lo que acabamos de leer, claramente que hay que considerar todas estas recomendaciones. Podríamos decir, al momento de comprar un sistema de retención infantil. Esto no lo dijimos, pero vamos a ver y vamos a explicar si esto se puede o no se puede. ¿Qué? ¿Es recomendable comprar un sistema de retención infantil por internet? A. Sí, no existe problema. B. No es recomendable. C. Se puede, pero debe ir a probarla a la tienda. Ocupemos la lógica. ¿Qué harían ustedes en esta situación? ¿Qué? Claramente, lógicamente, la mayoría podríamos comprarlo. A veces por internet aparece la misma silla que está en el mercado con algún descuento importante. Entonces, ¿uno qué hace? Va a la tienda, ve la silla, que tenga toda esta certificación, siente a su hijo, que le quede cómodo, vea bien toda la situación, y después te la compra por internet. Es una muy buena alternativa cuando queremos ahorrarnos un poquito de dinero, ¿verdad? Pero claramente tenemos que probar la silla, pero claramente tenemos que probarla a la silla. ¿Muy bien? Lo mejor es directamente. Sí, claramente, obviamente, si uno quiere comprar inmediatamente la silla, uno va directamente. Pero a veces, a veces por internet tienen un descuento bastante grande. Entonces, uno puede ir a la tienda, probarla a la silla, verla, ver si tiene la certificación y todo eso. Posteriormente, uno la puede comprar por internet sin ningún problema. Vamos a ver. Claramente que es la letra B. Claramente que una persona mayor puede necesitar hasta 4 segundos más que un joven para cruzar una calle de 16 metros de ancho. ¿Qué precauciones debe tener en cuenta ante la presencia de ciclistas? A. No se confíe si un ciclista no señaliza que va a virar y cuando vaya atrás uno de ellos esté especialmente atento ante los cruces. B. Ante la proximidad de un ciclista en la acera esté preparado para detenerse, podría ingresar sorpresivamente a la calzada. C. Deje un espacio lateral suficiente de al menos 1,5 metros, ya que éste podría desviarse o tambalear de todas las mencionadas. Súper importante, ¿verdad? Claramente que todas estas recomendaciones tenemos que considerarlas cuando vamos cerca de un ciclista. ¿Muy bien? Perfecto, hemos llegado al final de este capítulo. ¿Qué nos toca el lunes? Atención. El lunes nos vamos con el tema de normas de circulación. Les recuerdo que hoy día a las 21 horas repetimos este mismo tema y el lunes nos volvemos a encontrar con normas de circulación. Bueno, en este caso vamos a hablar de un tema súper importante que habla sobre la velocidad. Les recuerdo que el tema de la velocidad en su examen vale doble puntaje. Por lo tanto, les dejo una tarea para el fin de semana. Lean el capítulo de normas de circulación. Es un capítulo que es bastante extenso, pero les va a servir mucho leerlo el fin de semana para que cuando el lunes nos encontremos en clases, ustedes ya tengan nociones importantes de este capítulo. ¿Ok? Así que les dejo esa pequeña tarea. Muy bien. Por acá Belén, profesora, ¿por qué motivo será más seguro instalar el sistema de retención infantil en el centro? Justamente lo dice el libro para la conducción Belén, porque en el caso de golpes laterales, ¿ok? Claramente que el niño va protegido al centro. Muchas gracias, que les vaya bien. ¿Algún otro tema que sea largo, por ejemplo, como el tema 2 o 4? José Fina, hay tres temas que son súper largos. Primero, principios de la conducción, la persona en el tránsito y normas de circulación. Esos tres capítulos son los más largos del libro de la conducción en Chile, ¿ok? Ophelia, voy en el 88%, test, doy el examen el 17 de octubre. ¿Cree que alcanzo a llegar sobre el 95%? Sí, Ophelia, de hacer harto test nomás. Créeme que sí lo vas a lograr. Ayer no pude entrar a la clase. ¿Cómo puedo buscar las clases grabadas? Te digo el tiro, Lismar. Cecilia Gómez, profe, que tenga buen fin de semana. ¿Dice día jueves? Sí, Lismar. Las clases grabadas, tú te vas a tu plataforma. En la parte izquierda, abajo, dice clases grabadas. Y dice claramente día jueves, ¿ok? Así que para que la puedas ver. Perfecto, ya, que tengan excelente fin de semana. Nos volvemos a encontrar en Lismar, ¿ok? Que estén súper bien. Chao, chao.